Gracias por ver el video. Bueno, la película se presenta en el festival, en el que hay una cantidad de selección y seleccionan. De hecho, esta película, incluso antes de terminar, yo sabía que tenía muchas posibilidades porque la querían. Pero bueno, la película se está moviendo en Venezuela. Yo sé que está teniendo muy buena comida allí. Ha estado muchos meses, muchos espectadores. Es una película muy pequeñita. Pero la producción es de ahí. Entonces, no sé lo complicado que puede ser que te ha quedado. Y ahora, como el mundo venezolano ha estado haciendo cosas interesantes, este año se llevó un boya con azul, no tan rosa. Es una comedia tan rosa. Pues yo espero que se vea porque, sobre todo, es que a mí me gusta hacer personajes antaluces. Y cuando los hago, y además los hago, yo que me gusta. Y un personaje que no me estaba en el cielo, pero paraba en tráfico, pues... No, 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 no. No, 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 no. Como siempre, no, no, no. No, yo creo que... No, yo lo voy a hacer para llamar, por llamar, por poner firme a quien sea. La regla, pues y si viene, pues si cuesta, ¿verdad? No te quedo, no te quedo. ¿Sabes que hace un buen montón de años, uno cuando recuerda estas cosas de que grabamos teniendo una edad? Pero la llevamos muy bien. Sí, pues tenía que grabar una canción en la que aparecía un niño chico, la voz de un niño chico con el que yo hablaba. Y cuando llegamos al estudio, yo no conocía a Ana Fernández. Fue Ana Fernández la que hizo la vocecita que hace de niño, que es para comerse al niño. Esa tiene que hacer el chico y te dice, no, aquí está el niño. Aquí está el niño. Y era Ana Fernández. Y era Ana Fernández que hace de niño, como me digué. Y bueno, pues yo sí que era ahí, los canales de mi recuerdo. Bueno, tú ni te acuerdas de eso. Sí, me acuerdo. ¿Te acuerdas? Sí. ¿Tenemos grabación de eso? Tenemos grabación de eso. Acabo de hacer de niño ahora porque yo formé parte de la info de las voces de Bola del Dragón, aquella serie de dibujos. A mí cuando doblaba, no quería. Sigue doblando. Lo que más me gusta es doblar a niños animados y a hacer niños. Y bueno, se me daba bien. Ahora no sé si podría hacer esa entrevista. Bueno, estamos hablando, Ana, de los ya rodados, que todavía tenemos que ver, pero de los ya rodados. ¿Cuánto apoyo lo hago de rodaje? Pues estoy en un proyecto que me parece que va a ser muy interesante. Es una versión de bodas de sangre y la dirige Paula Urquid, con el patoista de protagonista. Y también estaba con el superfíncillo. Y bueno, se llama la novia y se va a rodar en la Capalocia y encerramos el barrio. Entonces ahí tengo un personaje que es la de las vocinas. Bueno, ella dice, la directora dice que es la vocina. Pues sí, por estar en el proyecto que cuenta, bueno, a la boca, me parece que está muy bien. Y ella es una de las vocinas que tiene un universo en particular, un personaje, una de las vocinas. Y quiero hacer teatro. Bueno, he terminado hace nada una obra que estábamos mirando con Manuel Alonso y Marta Berendel, que por cierto estuve aquí, estuve en Jaén, en el Auditorio de Linares. Y fue fantástico tener a 800 personas que, no sé si me parás, porque también era una comedia. No sé, yo al final me parece que te voy a hacer mucha comedia. Sí, sí, fue muy bonito. La terminamos hace nada. Y ahora estoy, bueno, quiero mover una obra que se llama Informio sobre la manera del amor. No quiero moverla, la estoy moviendo. Tengo los derechos de esa obra y ya tengo a Pedro Casaldán y a Carles Alfaro como director. Y ahí estamos, ahí estamos. Sin desvanecer. Porque te sientes cómoda.